El mundo laboral con Max Torres y Bolo de la Salsa, ¿cómo estás Max? Súper bien, estoy aquí encantadísimo porque esto está súper lleno y estamos, bueno, deseosos de conocer esa gente, ese público que realmente yo hace tiempo que estoy loco por verlo y ellos, pues yo me imagino que también, así que, bueno, estamos a la espera de que nos den el ok para arrancar y hacer lo que tenemos que hacer Yo disfrazado de Chancho, obviamente, y usted está como un lord, ¿no? Parece como un genio de Wall Street, usted parece Leonardo DiCaprio, Max Torres Gracias, gracias, gracias